Dana Bermúdez, de primer grado, fue una de las expositoras en la Feria Científica que se realizó este martes en la Escuela Pedro Pérez en San Isidro del General. Su proyecto fue uno de los 36 que se presentaron ante los jueces. El proyecto es por qué las abejas son el ser vivo más importante, porque ellas polinizan y ellas van cogiendo polen en flor en flor. Las plantas logran su reproducción, los animales se alimentan de los cultivos, el hombre aprovecha los derivados de los animales. El ciclo de día de las abejas son, la reina pone un huevo, la orera lo alimenta, ella va creciendo, la orera la tapa después. La abeja se transforma en pupa y después la abeja abandona el nido. Hay tres tipos de abejas, la reina, la orera y el zángano. La reina es como la mamá de las abejas, la orera es la que recolecta todo y el zángano es como el papá y el macho y él no hace nada. Esta es la casita de ellos y ellos también hacen cera y miel, que esto lo que está aquí es el miel y esto es cera. Después hay más de 20 mil especies de abejas, ellas pueden recolectar, ellas pueden visitar 100 flores por viaje. Otro de los proyectos que fueron evaluados fue el brazo hidráulico de Pablo Moraga. Como pueden ver aquí sirve para levantar objetos pesados, nada más que esto es una descripción a escala, es una lata. Aquí como pueden, su metodología fue casi que todo con material reciclado. Fue 10 jeringas de 10 mililitros, un palillo chino, 15 palitos de helado, 10 palillos de brochetas, dos tipos de cartón. Aquí como pueden ver, uno grueso para la base y otro delgado para el brazo. Cinta adhesiva, taladro y brocas, lapicero, cúter, pegamento, un alicate, pistola de silicón, agua. Esta palanca es para que se mueva, aunque voy a subirlo más. Esta es para que se mueva de izquierda a derecha, como pueden verlo. Esta es para que levante esta parte. Esta es la de esta parte para que suba y baje también. Y esta es la de la garra. Ahora les voy a demostrar cómo se puede levantar la garra, digo la lata. Y ahí como pueden ver, él mueve la lata. Fueron 41 estudiantes desde primer grado y hasta sexto los que pasaron por las calificaciones de 16 jueces, quienes fueron los encargados de evaluar cada uno de estos proyectos. Lo que buscamos con este tipo de experiencias es que los niños se estimulen hacia el conocimiento, que investiguen temas sobre el interés de ellos y que formen un criterio para que puedan venir y exponer a jurados, los mismos estudiantes. Además, ¿verdad?, es como salir de la rutina diaria de las aulas, de todo lo que está estructurado. Ellos aquí hay temas desde las abejas, brazos hidráulicos, ventiladores caseros, de cosas que para ellos son importantes, ¿verdad? Ellos vienen aquí y defienden. Un día lleno de ciencia en la Escuela Pedro Pérez Celedón.